Hasta luego. Hay una línea muy chula entre la valentía y los colombianos. Si tú la estás cruzando. No te levantes. Por favor. No te levantes. ¿Qué es ese ruido? Será la verdad. ¿Más todavía? ¡Pero soy una sola araña! No te levantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Sobre los dos! ¡Redoblades vueltas! Objetivo a tiro Tranqui, tengo telarañas para dar y regalar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay que averiguar más sobre la familia de Kraven antes de que lleguen Vamos allá Mi pequeña Ana ¿Buscas un desafío? ¿Volver a sentir la emoción del miedo? Yo te daré algo que temer, padre Tu hermano también hizo tales promesas Pues venga Aterrorízame ¿Quién se interponga en mi camino?